WeWork es una red mundial de espacios de trabajo donde las personas y las compañías crecen juntos. Ha recibido desde startups hasta grandes empresas como IBM, Microsoft y Facebook. En estos últimos 7 años estamos cambiando completamente la manera en que se percibe cómo debemos trabajar y cómo los espacios donde estemos son absolutamente claves para no solamente mejorar la proactividad y la productividad de las personas que hagan parte de nuestra comunidad, sino también que puedan estar 100% enfocados en temas de crecimiento y desarrollo. Detona tu poder de trabajar en equipo. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!